Muy buenas a todos, yo soy Steven Gamer y estamos aquí en un nuevo video Esta vez estamos en Agario Un juego que es muy popular desde hace mucho tiempo Y que ahora lo vamos a jugar Bien, ese somos nosotros, esa chibolita verdecita, obviamente ya lo saben Y me acaban de comer Soy tan bueno Bien, vamos Vamos, agarra las chibolitas, tengo que hacerme grande Vamos a abrir esto Vamos Hazte grande, Steven Gamer No puede ser, me van a comer Me van a comer Me van a comer Vamos Cómete las chibolitas y hazte grande Vamos, me coma ese Me coma ese, me coma ese, me coma ese Me coma ese también Oh, me hace grande Ay, me voy a comer Vamos Estamos en posición cuarenta y tres Vamos, otra Vamos, comete esa Comámosla Comámosla Ahí me voy a reventar Me comí a uno sin querer ¿Dónde está el otro? Me voy a separar para comerlo O tal vez no Vamos, me como este Me lo como No, no alcanzo No alcanzo No alcanzo A ver, ¿cómo está? Ay, no puede ser Justo se desaparó Bien, vamos a otra A una Oh, soy nivel dos ahora Bien, vamos Pero, ¿cómo llegué ahí? Estaban todos los grandes ahí No hay esto Ok, ahora se me trabó en esa Vamos a otra vez Y ahora no hay chibolitas Ah, bien Sí hay Ok, se me está trabando un poco No sé por qué Vamos A este grande Uy, una banana A ver ¿Cómo puedo ser tan malo? No puedo ser tan malo en Nebulus No puedo ser tan malo en esto Es que se traba Ve pues Se traba Vamos A ver ahora Si tenemos más suerte Y no se traba Bien Vamos Espero que no se trabe tanto Vámonos Vámonos Sigue comiendo No está grande No nos tienen que comer Rápido Vamos, vamos Vamos Qué grande está ese Van a comer Oh No está grande Bueno, un poquito Vámonos 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 Ok, me está trabando Bien Por eso no me gusta tanto Vámonos Vámonos A ver si hago Te voy a comer Me voy a comer esa No Me comieron Vamos Ok Publicidad A ver Entra Agario Agario Este es uno de los problemas de Agario Cuando te sale la publicidad Ya te queda la pantalla en negro Así que Un corte Y volvemos Bien, estamos con otra partida aquí de Agario Esta vez Se sigue trabando Pero Ya regresamos Ok, aquí es el borde Vamos arriba Cómete las chibolitas Cámelas Cámelas Vámonos Cámelas Rápido Ahí viene uno detrás mío Me quiere comer Me paso medio Se lo comen Ja, ja Y yo me salvé Bien, vamos Hazte grande Hazte grande Come, come Por cierto, ¿qué lugar vamos? Vamos en el lugar 50 Vamos Vamos, sigue, sigue 50, 48 Comemos uno de ese Sí Vamos a comer uno de ese Bananita Ven aquí Vamos Ven aquí banana Ay, viene otra Esta sí que me va a comer No, si me escondo aquí Ah Se fue Bien Vamos a por el otro Aquí hay una chibolita Ah, casi Vente Me la comí Pero ahí viene una grande Uy, miren La banana sí es más grande Vente tú Tú vente No me la puedo comer, ¿verdad? No, no puedo A ver Vamos a buscar una Que sí me puedo comer Vamos Estamos En lugar 38 ahorita Llevamos 168 de puntaje 170 Ay, ahí vienen esos Me los como Me los como No Me comieron No Bien Me comí 150 Se me lengua la traba 179 bolitas Y llegué a ser 172 de Score Y soy nivel 3 Y en el top Quedé en 36 Vamos a otra partida Esta vez sí tenemos que ganar Vamos a este grande rápido Vamos Cómete las chibolitas Lo malo es que no veo los bordes Oye, tengo 200 monedas Ya nos vamos a comprar algo Me volvieron a comer Vamos a otra vez Vamos Ahí viene uno Aquí casi me come No agarro nada Vamos Estamos en lugar 77 Tenemos que llegar al top Oh, oh Ahí viene ese Me quiere comer Que no se buna No, 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 no No, no, no Por ahí no voy al lugar Vamos Sigue comiendo Hay que ser los grandes Ahí viene ese Casi me come Este no me va a comer Vamos Ahí está Dogue Vamos Dogue Lo comemos a SSJ7 A ese No No me lo hago comer ninguno No Vamos Como ese Tampoco Está aquí adentro Sí Lo comimos Vamos Ahí está Estados Unidos Ven Estados Unidos Lo comer Estados Unidos Ven aquí Ven aquí Estados Unidos A ver Nickname Vente aquí Nickname Se me lengua la traba Nickname Ven aquí Nickname No me separo Porque puede que no me lo coma Y creo que lo tengo atrapado Va para abajo No, 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 no Esto sí que no Esto es malo Bien Vamos Estoy en 52 Ya 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 bajé del ranking Y ven Mejor puesto Pero vamos a volver A ver Alguien que me pueda comer Ahí viene ese Este Irs Me lo puedo comer ¡No! 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 ¡Me voy a comer! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a comer! Y me comieron Oaxac Me comió Oaxac Casi subimos a nivel 4 Pero quiero ganar una partida Digo Quiero llegar al top Porque aquí no se puede ganar Vamos Vamos, vamos, vamos Come, come Come Y de nuevo perdí Ok, vamos a hacer la última partida A ver cómo sale Vamos Vamos Rápido 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 Come Come Come, come Steven Come ¿Qué es esto? Ah, no me lo pude comer porque no estaba más grande No Y hemos perdido Y hemos perdido Ah, vamos a darle la última O tal vez no Ok Entonces, eso fue todo Como siempre les digo Si les gustó Suscríbanse Denle like Compártanlo con sus amigos Y hasta la próxima Adiós Te daré la última partida Vámonos Sistema Subtitulado